Buen día amigos, tenemos en esta casa de nuestra nevera que es de 430 litros, la cual tiene el problema de que no van instalando clientes, y esto lo tiene como 3 días de haberla comprado. No se si fueran a observar, aquí me dice fecha de compra, el 27 de noviembre de 2022, la cual solo tiene como 3 o 4 días, porque ya quedó el 28, según el usuario la puso a trabajar, y al día siguiente ya se la ha traído desde la comercial y nunca le trabaja. Ya procedemos a revisarla, una red free, enciende el motor, perdón, enciende las luces y todo eso, pero el motor no arranca. Entonces este, el cual se escucha que le entra corriente, pero no echa andar con lo que fueran las bobinas pegadas, para estar conectando, para proceder a probarlo y verificar que efectivamente sea el motor que se falla. Entonces ahorita lo conectamos a la red eléctrica, para ver si logra en los carros, previamente le hicimos el desmonte, esto no está descontado, solo para montar el motor noviembre. Bueno ahorita lo montamos a la red eléctrica, conectamos, y esperamos a ver si logra en el que se ve. Como pegamos hermano mío, la luz se prende, pero, la madura todavía no. Como estoy ahí, se supone que ya me mando, a necesitar el compresor, el cual es el que se siente y querida, pero no le voy a pasar. Entonces en este caso, lo que se va a hacer, vamos a proceder a reemplazarlo y ponerle, otro motor noviembre. Bueno amigos, en este caso, como para observar, el motor no entorno, así lo van a empezar al motor grabando. Pero, el problema acá en sí, no se está pegado, ni se está deficiente en el motor. En el que puedo observar, justo en la parte de la que acaba la válvula del servicio en el momento, tengo esta hoja, la cual es rígida, pero al momento voy a acercarla acá, de nuevo, van a ver que pasa con la hoja. Automáticamente, se comienza a, a girar la hoja, por el gusto del aire que está saliendo, se está recorrando, cosa que no debería pasar. Bueno, como le estaba aplicando, este es el servicio, y no debería estar tirando, aire por ahí. Como puedo observar, está tirando como, para apagar la llama, porque como pueden ver, ya se le la apagó. Entonces, si está la válvula de descarga, por ahí debería descargar, y si tiene algo con la hoja, vamos por ahí. Bueno amigos, en este caso vamos a conectar el otro, el motor nuevo, previo al montaje, vamos a hacer una prueba de que, de que esté, bueno y no tenemos condiciones, para verificar de que no, de que comprima bien y haga la descarga. Bueno, ahí conectamos las dos líneas, como había mencionado, esta es de succión, que sería la de servicio, y esta de acá, es la de descarga. La descarga no la voy a quitar, simplemente lo voy a conectar, y con la misma presión que es ese, va a salir disparada esta pieza. Ahí lo conectamos en la red eléctrica, ya la me la apitó, en unos momentos, va a analizar el motor, y va a arrancar, y tiene que disparar la descarga, entonces al momento de disparar tendría que salir este buble, que llevan como un sello hermético de seguridad. No se va a asustar, se escucha alguna expresión. No se va a asustar, se escucha alguna expresión. No, no se va a asustar. Se lo voy a poner, lo voy a ir y disparar allá, para acá. No se asuste. En este momento arrancó, y en unos momentos, tiene que disparar el seguro. Lo cual nos indica que el motor está eficiente, así debería haber descargado el otro, justo como está haciendo esto, y seccionar por acá. Ya ahorita procedemos a montarlo, y ya se agranda a la nevera. Bueno amigos, previamente ya está el motor malo, que creo que es de un cesto, por fin. Ya que le están montando en un cesto, y previamente hicieron las conexiones de esta manera, sección, construcción y descarga, este lado sería el servicio. Ah, y no se me olvidaba el capilar. Habría que reemplazar el filtro. O sea que, empezaron un motor nuevo, pues. Por seguridad se me olvidaba el filtro. Un pequeño abuelo, pues. Y ya se montó otro crimennico. Y ya se me olvidaba el filtro. Un poco de agua y ya está muy listo. Ah, y ahora estoy en un poquito de agua y ya está muy listo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.